Má chica, má chica, má chica, má chica, má chica Cállate hasta en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, salió a romper frontera Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan, más chica que yo soy tan chica Representa tu bandera, mi música es nueva era Por mí me dan play donde sea, machuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Má chica, 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 má chica Dale elante, el golpe avisa, mi no conoce chuliza, vengo con la buena vibra, con J Balvin con Anitta Má chica, má chica, má chica, turbo nitro en la máquina Má chica, 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 Gracias.